Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero presentar dos de los exfoliantes favoritos para la limpieza profunda. Uno de ellos es Cure, que es tecnología japonesa, y el Bright Bubble, que es tecnología coreana. Acompáñame a ver cómo podemos utilizarlos desde casa. Y bueno, vamos a comenzar con Cure. Les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Es muy importante tener el rostro perfectamente bien desmaquillado y limpio. Vamos a aplicar una... que sea como una telita. Acuérdense que Cure es un aqua gel, es base agua. Tiene extracto de romero y gingo biloba. Lo vamos a aplicar por todo el rostro. Lo dejamos unos segunditos que haga una función de que se empiece a adaptar a la piel. Y es momento de trabajarlo en movimientos circulares por todo el rostro. Aquí observamos cómo todos esos puntitos blancos son células muertas que se están despegando, desprendiendo de nuestra piel. La piel no se nota rojiza, se empieza a notar más pura. Y el resultado final va a ser una piel de impacto, una piel sana, lozana, con un brillo natural, súper fresca, súper purificada, lisa, con las líneas de expresión mucho más minimizadas, si es que líneas de expresión. Y bueno, les presento el resultado después de haber exfoliado la piel de Sandra con Cure, para que vean los resultados. La verdad, este exfoliante me encanta porque a profundidad elimina todas las células de la piel, no la sensibiliza, no la irrita, no la enrojece, respeta mucho la piel. Quiero que vean esto, acérquense y quiero que vean estos resultados. Y bueno, ahora veamos la función de Bright Bubble, para que vean los resultados que también están bien, bien padres en la piel. La verdad es que también es un exfoliante que a mí me gusta muchísimo. Es todavía, siento que mucho más profundo, de limpieza mucho más profunda, pero igual respeta tanto la piel que no la daña, no la lastima y no la sensibiliza tampoco en ningún momento. Bright Bubble lo vamos a aplicar igual por todo, todo el rostro. Aquí sugiero que sea lo más rápido posible porque acuérdense que Bright Bubble tiene la función de oxigenar, porque obviamente tiene un oxígeno que nos va a ayudar a que se empiece a hacer como una espuma, que empiece como a hacer como una función, un efecto de ebullición o de, pues esta espumita que van a notar. Que justamente cuando aparece esta espuma, es, ya que termina más bien de hacer esta espuma, es que debemos de retirarlo con abundante agua. Vamos a aplicarlo por todo el rostro. Tiene que ser una capa algo generosa, que no quede tan delgadito, pero que no quede tan, tan grueso. Para que de verdad pueda, pueda trabajar. Respetando siempre la piel de los ojos y respetando también muy bien siempre la piel de los labios. Dejamos que termine de hacer este efecto de ebullición. Dejamos que empiece a espumear en todo el rostro. Esto quiere decir que está trabajando, que está trabajando en la piel, que está retirando células, que está limpiando los poros a profundidad. Una vez que termina de hacer este efecto efervescente de espuma, es momento de retirar con abundante agua. Después aplicamos un tónico y la quema hidratante que comúnmente utilizamos para el cuidado de nuestra piel. Pues les presento el resultado final. Esta es la piel de Andrea. Quiero que vean que la piel se ve espectacular, se ve súper sana. Se nota y se ve y se siente incluso la piel súper radiante. Ya te presenté las dos opciones. Cure, que es un súper exfoliante base de agua también. Y Bright Bubble, que es un exfoliante que tiene un oxígeno que nos va a ayudar a limpiar a profundidad la piel. Aquí tienes estas dos opciones. Espero que te hayan gustado. Compártenos tu experiencia y nos vemos la próxima.